Hola, buenas tardes, Rosemary Tapia. Una novedad, yo siempre les traigo novedades. Mis libros digitales están en una nueva plataforma, Hotbar. Esa plataforma permite tener afiliados y le voy a explicar lo que significa afiliados. Afiliados es que usted sin escribir un libro puede vender libros. Usted se va a un catálogo que me solicita y yo se lo mando y yo tengo 26 obras. Yo le daré el 50% de la comisión. Y Hotbar, la plataforma de Hotbar, se la pasa a usted directamente a una cuenta que cuando ya usted tenga una cantidad, la transfiere a su cuenta. Por ahora les voy a explicar cómo se abre la cuenta en Hotbar. Vamos a compartir aquí pantalla. Una vez que ustedes se han registrado, ellos le van a preguntar, ¿va a vender o va a presentar un producto? Entonces yo voy a entrar. ¿Compra o negocio? Yo voy a poner negocio, pero ustedes ponen compra. Yo les voy a mandar mi número de afiliado de cada una de las novelas. De esa manera, ustedes, miren, aquí hay producto. Ustedes también pueden buscarlos aquí. Vamos a suponer caminos y encuentros. Ustedes lo buscan en productos. Y ahí los va a llevar a este libro. Caminos y encuentros. Ustedes buscan afiliado y con un solo clic quedan afiliados. Posteriormente, yo les mandaré el catálogo explicando cómo se inscribe y después cómo promueve el libro. Yo les puedo mandar videos para que usted promueva en una página. ¿Por qué no en una página? Y pone la reseña, pone un video, pone su enlace, porque la plataforma le da un enlace y solo con ese enlace es que usted vende porque le acreditan la policía. Así que el mundo cambió. Cambiemos nosotros y subamos a ese tren de la tecnología. No nos quedemos en la estación del olvido. Un fuerte abrazo.